Bueno, Marina, hoy toca uno de sus vídeos preferidos del canal, ¿eh? Así es, estamos en racha, ¿eh? Omi, vamos a llevarte a que conozcas supermercados aquí en Colombia. Hemos pensado en hacer dos, en enseñar dos supermercados diferentes. Vamos a ir a uno que se puede decir que es un poco más premium, más elitista, para gente con un poder adquisitivo un poco superior, en el que puedes encontrar productos, pues eso, como más selectos, aparte de los normales que se encuentran en el supermercado colombiano. Y luego vamos a ir a otra cadena de supermercados, que es un poco más pequeña, que ha causado un error en el país por sus precios económicos. Voy a coger unos buñuelitos y unos panes de bono, ¿no? ¡Mmm! ¡Qué rico! A ver... Porque hay que ver qué variedad de todo hay, ¿eh? Increíble variedad de panes. Brutal, brutal, brutal. Un buñuelito que vale 3.400 el kilo. No, los 70 gramos. Ah, los 70 gramos. Muy bien. Otro buen buñuelito. Muy bien. Un pan de bonito. Venga, un pan de bonito. Venga, y una yuquita. Una medias. Sí, una medias. Bueno, ahora hay que ir ahí, a que nos lo pesen. ¡No! Increíble variedad. Ah, bocachita. Mira ese pancito. Con chocolate. Con queso. Ahí cerradito. Aquí tipo así como un panetone. Aquí hay como de centeno. ¿No? Brutal. Pintón. Y mira qué barritas rústicas hay. ¡No! Marina, ojito a la panadería que hay aquí, eh. Top, 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 eh. Sí, un montón de cosas. Mira qué bagueros. Sí, las bagueros recién hechas y esas barritas rústicas. Me encantan. Y aquí al lado, mira. Y aquí a tu lado, jamoncito. ¡Ja, ja! Como siempre pasa, la fruta y la verdura siempre es muchísimo más económica y como de mejor calidad en el mercado. Pero, como Colombia es un país muy productor de frutas y de verduras, por su gran biodiversidad y por todos los climas que tiene, pues la sección de verduras del supermercado, la verdad que está súper mega... Loquísima. Y súper surtida. Dentro marina de que este es un súper top. Vamos a decir, se ve por la variedad de cosas que hay, es un súper bueno, bueno. Bueno, por esto lo hemos elegido. Ahora os voy a hacer planitos de toda la fruta que vais a ver. Increíble. ¡Qué cookie! ¿Qué tomates cherry? ¿Esto es así verde o no? Sí. No, increíble selección. Increíble selección. Fíjate, solo de tomates cherry la selección que hay. Tremenda. Mirad, mirad. Jamoncito español, 7.900. Y este que parece que es un poquito mejor, 22.900. ¿Y este? Y el ibérico no está al precio. Este tiene buena pinta, ¿verdad? Muy buen color. Muy buen color. Y es ibérico, ¿eh? Muy bueno. Manzanitas, cubitas. Mirad esto, qué raro es. Uchuba sin capacho. Arándanos. No, no, hay una variedad tremenda. Mirad. Lulo, 4.150. Tomatillo de árbol. Está a 2.900. El banano, 2.245. Mirad, mirad. Está todo súper bien puestito, todo bien colocadito. Los champiñoncitos con un lacito. No, no, no. La verdad es que está todo puesto pipí cucú. El cachofita, 5.500. 3.600. 1.800 de pepino. Mira aquí, papaya, 1.200. Es como la que había en Brasil, la papaya, mira. Todos los precios, es una cosa que me llama la atención, todos los precios de Marina es por 500 gramos. ¿Sabéis por qué? Porque aquí utilizan mucho la libra. Ah, claro. Utilizan las libras. Y creo que más o menos una libra, más o menos, equivale como a medio kilo. Entonces tal vez por eso lo pongan porque para ellos están acostumbrados a las libras que ya saben que es medio kilo. Claro. No lo sé, estoy suponiendo. Seguramente. Mirad, mirad qué fruta. Más rara. Y la piñita, la libra, 2.700. A ver qué seleccioncitas ahora para Navidad, todo bien montadito, ¿eh? Sachichita, quesito y jamoncito. Mirad, mirad, mirad todo qué bien colocadito está, ¿eh? Quesito español, esta selección de quesitos de oveja. Espectacular. Esta marca es súper mega típica en España. García Vaquero. La piquita vale 36.000, 34.000. Sí, mira, hay de muchos tipos. Sí. Aquí estas que están de oferta. Sí. Hay un montón de García Vaquero, pero un montón. Un montón. La verdad que hay una selección de quesitos. Mirad, mirad, brutal, ¿eh? La selección de quesos. ¿Qué selección hay? Hay jamón y embutido español por todas partes. Sí. En cada pasito que damos hay otro stand de jamón. Mira esta tablita española. Qué buena pinta tiene. 250 gramos de choricito y salami. La de al lado tiene el lomo también o jamón. Sí. A ver si pone el precio. No, no lo pone. Me gusta que en este país la corona se puede comprar, ¿eh? Está buen precio. Muy buen precio. Mirad, 22.000. El pack 3. Unos momentos después. Mirad, esta es una cerveza típica de Bogotá. Y tienen aquí unos grifos de cerveza. Y está fresquito. O sea, que aquí te sirven cerveza. Supongo que te la podrás llevar a algún tipo de contenedor, en un grouler o algo así. Muy curioso, ¿eh? El grifito de cerveza. Bebe. Ah, estás flipando, ¿eh, Abraham? No, no. Pero es que estoy flipando. Me puedo tomar una cerveza aquí. En la sección como de licores del supermercado tienen un grifo de cerveza y pone como que puedes beberte una cerveza aquí. Oye, mira, me han dicho por esto, ¿no? Aquí pone esto. Vaso de cerveza, 3.90, ¿no? O sea, que está la chica y te ha puesto para los cervezas. Perfecto. Oye, pues me confirma que sí, que la chica no está en todos los horarios, que en los horarios de más afluencia está. Y que si está, te ha puesto para una cervecita. O sea, apuntar supermercados del planeta Tierra. Bienvenidos, Bogotá, Colombia. Esto es un servicio al cliente. Mirad, las cervecitas de importación. Mirad, una estrella Galicia, vale 9.500. La estrella Galicia siempre está en todos los lados. Y luego, pues ya veis, hay buena selección. Buena selección. Mira, la Budweiser a 16. La Poker, esta es muy típica de acá, 18. El Águila, 20. Mira, al centro, el que valda, 12.000. La Heineken, 17. Muy buena selección de vinos, como era de esperar. Muy buena selección de vinos. Mira, todos estos son de cerquita de nuestra casa. Mira, el Muga, el Marquer de Cáceres. Mira, el Muga, 200.000. Marquer de Cáceres, 136. Agustino, 188. Paternina Banda Azul, 78. Cuando vea esto, mi madre va a flipar. Maril, Feli, 78.000. Una de Paternina Banda Azul. Escucha, lo que pasa ahí es de Chile, mira. Porque en España hay una. De Argentina hay dos. Argentina. Mira, este Dada es muy rico, 81.000. Y ese Trapiche también es muy rico, los hemos bebido allí. Y la Cecilia también lo hemos probado allí. Son vinos ricos. La verdad, en Argentina no hay vino malo. Epa, mira, mira, aquí hay un producto. O sea, aquí hay Galaxia, 440. 473 Marqués de Rizcal. Don Periñón, 2.170.000. Moetxatón, 475.000. Mirad, aguardiente antioqueño de 2 litros. Vale 87.000, pero 2 litros. Imagínate una chiquitita y esas de 2 litracos. Y ahí hay otra de 2 litracos, eh. Tremendo. Este es el licor por excelencia acá. El aguardiente antioqueño. Este, te pides unas chispas que flipas. Y que se note que estamos en Colombia, eh. Tienes en todos los tamaños, todos los formatos, que incluso tienes aguardiente en Tetrabrick. Ahí va, en Tetrabrick. Mira, de todas las marcas, eh. Sí. O sea, increíble, de todos los tipos de maíz, porque en Colombia hay, pero muchos tipos de arepa. Bueno, pero explica lo que es la arepa, Marina. La arepa es un plato típico, típico, típico de la zona de Colombia y de Venezuela. De hecho, hay toda... No vamos a entrar en esa guerra, Marina. De hecho, hay toda la guerra de donde es la arepa. Nosotros vamos a hablar de la arepa colombiana, que es donde estamos. Entonces, mira, la arepa es... Son como siempre, son circulares. Pueden ser de diferentes maíces. Y se pueden preparar con diferentes cosas. Por ejemplo, esta es ultra delgada, con queso y margarina. Es decir, en la masa llevará queso y llevará también margarina para cuando la haces. Entonces, nada, forman parte de la dieta en Colombia. Es súper típico para desayunar. Súper típico. Es como su pan, por así decirlo, la arepa. Entonces, pueden ser rellenas. Puedes hacértela tu rellena de tal. O sea, hay como de muchos tipos. Y ves, si te das cuenta, por ejemplo, esta es amarilla. Esta es blanquita. ¿Ya cómo tenemos la arepa, Marina? Por ejemplo, ese paquete que has cogido, 7300. 7300 y vienen 900 gramos, o sea, casi un kilo. Y la verdad que están deliciosas. O sea, deliciosas. No hace falta decirte que si vienes a Colombia tienes que comer arepas. Todas las que puedas en el mundo, comételas porque no te vas a arrepentir. Nada, hay de todo, choclo con queso, de Doña Paisa, de la Sari. Mira, por ejemplo, aquí tienes de quinoa. O sea, hay como un montón. Un montón. ¿Qué pasa? Que la preparación de la arepa lleva mucho tiempo de preparación para hacer la masa, para amasarla y luego también para cocerla. Le he hecho 7600. Pero mira, mira, Marina, si hay variedad que tienen hasta huevitos kosher, que son aptos para que lo coman los judíos. Y mira, una de 15 huevitos valen 12.300. Y estos kosher están en oferta, 30 huevos y 19. Buen precio para ser 30 huevos. Penséis que solo tienen una marca kosher, que tienen varias. Es una locura, tienen de todo en este súper, de todo, de todo. Increíble súper. Dos mil años más tarde. Y bueno, como no podía ser, mirar en la sección de café, tienen hasta granito aquí para que huelas el café y te ponen las diferentes variantes, te ponen una plantita del café para que lo conozcas. Y aquí te explican los diferentes, ¿eh? Natural, poney, lavado y te ponen los tres variantes del café. Señores, estamos hablando de un súper. Esto no es una tienda que se dedica, es un súper. Y mirar qué sección de café. Tienes aquí unos vídeos en los que te explican cómo son las plantas. Aquí te explican un poquito cómo se hace la siembra, el riego. Y aquí, evidentemente, pues el café, que esto es una marca muy famosa aquí, Indio. Sabéis que ese tema a mí me apasiona. Os dejo por aquí arriba etiquetita de cuando estuvimos, pero fijaros. Si te compras un café colombiano, ¿eh? Sí, mirad, mirad, mirad qué selección. La verdad que, o sea, comprar en el final, ¿no? Hasta allá. A mí me maravilla el están que han montado aquí con plantas. De verdad que este súper es una locura. No, mirad, mirad, todas las marcas que hay, todas las marcas que hay. Más marcas, más marcas, más marcas, más marcas, más marcas. No, qué variedad. Qué variedad de café. Qué locura. Qué locura. Seguimos con productos típicos. Marina, ¿esto qué es? Es súper mega típico, que es lo que llaman bocadillo. Entonces, es como, estos están envueltos en hojas. Es como un terrón de dulce de guayaba, como de membrillo, como de mermelada de guayaba. Así como muy, 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 muy dulce. Entonces, mira todos los tipos que hay. Es como súper típico el bocadillo. Y hay que decir, esto no es haz, Marina, esto no es haz. Amigos argentinos, amigos uruguayos. Este arequipe os compite con el vuestro. Este de alpina os compite o no. Está riquísimo, pero riquísimo, riquísimo. Y vale, un bolchecito de arequipa, vale 12.800. Y mirad, el café quindio. Este que es gran reserva, 70.900. Aquel bourbon que pone ahí, bourbon sidra y azar, 70.900 también. Pan blanco de la marca de acá, 6.900. Y por ejemplo, un bimbito, el chiquitín, 6.300. Y mirad, aquí hay uno, 2.933. Mirad, y es así. Buen precio, buen precio. Nutelita, 55.400. Mirad qué variedad de chocolates hay. ¿Qué locurón? Una variedad gigantesca. Bombones. Montonazo, montonazo de variedad. Aparte que las Leys se llaman Margarita. ¡Anda! Las Margarita. Y sí, 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 son claramente, es el logotipo de Leys. Es el logotipo de Leys. Pues mira, 7.600. ¿Y la bolsita de cuánto, de cuánto? De 105 gramos. Ah, pues mira, esto es de 120. Pero todo lo del picoteo lo vamos a comprar en el otro súper porque ya lo hemos probado y está súper rico. Tu seccióncita de comida para llevar y mesita para que te lo puedas consumir. Seccióncita de pastas premium, eh, pastas premium. 14.100, 17.200. Mirad, qué plazo bote de ketchup, 23.000. Mira, la mayonesa japonesa, 41. Qué rica es esta mayonesa. Unos lomitos de atún, 5.000. Un kilito de arroz, 6.200. Y cogiendo una latita de estos pimientitos del piquillo del corte inglés. Y los esparraditos blancos. Sí, tampoco están a mal precio los esparraditos blancos porque si realmente están ricos, están muy ricos, eh. Pero mira, mira lo que he encontrado yo, Marina. Esto ahora mismo es un tesoro. Acabamos de encontrar aceite de oliva virgen extra que además es español. De Jaén. De Jaén. Marina, el litro sale a 8 dólares. O sea, la botella esta vale 26.000. Pero calculando el litro, 8 dólares el litro. En España vale 10. Así que nos la llevamos, ¿no? Hombre, claro. Los fruntos de limpieza todo colombiano que se precie sabe que se compran en el Dollar City o en el D1. Si eres de los que le gusta cuidar el medio ambiente, también tienes una sección toda de jabones y químicos respetuosos con el medio ambiente. Marina, hay que cuidar el mundo. Tortilla española, 34.300, gente. Pero, tipo, eh. Bueno. Cualquier español que se precie sabe que la tortilla no se puede comprar envasada en el supermercado. Que, ojo, que en España también las venden, ¿eh? La tortilla se hace. Oye, por favor. Son huevos y patatas. Por favor, ¿eh? Pero ahí la tenéis. Por si sois un poco vagos. España y todo producto del corte inglés. Cuatro rollitos de papel higiénico, que siempre está bien saber. 14.000. Yo voy a probar esta, pero me han dicho que esta la probamos el otro día. Y son bebidas muy míticas. Con esto es con lo que hicieron el refajo el otro día, ¿no, Marina? Sí, y esta la probamos el primer día que llegamos a Cali. Por aquí arriba, etiquetita, por aquí arriba. Pero mirad, mirad qué seleccioncita de aguas, ¿eh? Ahí tenéis, ¿eh? Aguas con gas, ¿eh? Yo que soy fan de las aguas con gas, no suele haber tanta variedad de aguas con gas. Y por aquí más. Y el otro día probé esta en lata y funciona mucho mejor que en plástico. Aquí se te va el gas al toque. Y esta en lata riquísima. Me gustó mucho. Y mirad, mirad, el San Pellegrino. No, no, hay una variedad. Está todo muy bien colocadito. Muy bien colocadito. Mirad, y qué rojitas las carnes, ¿eh? Qué frescas parecen, ¿eh? Muy buenas. La selección de carnes, espectacular. No, no, este superes mucho. Mirad, hasta tiene una sección de homenaje y de cositas para que te compres. Pero no cositas cualquiera. Mirad, qué platos más chulos, ¿eh? Mirad, qué botecitos, ¿eh? Pena que nosotros en la furgo, mira, esto hace así, tink, y rompe todo, ¿eh? Marina, eso no podemos llevar. Mirad, el pollito apreció el kilo. Bueno, 19.700 el kilo. Para mis amigos argentinos, Shandón, 89.000. Bueno, acabamos de salir del selecto y vamos a ver cómo sería la otra versión. La otra versión. La versión económica, va. Así es. Que eso, como hemos dicho, es todo un florent en el país. Y bueno, la verdad que nosotros hemos encontrado varios productos que nos sirven y que estamos comprando en lo que llevamos por Colombia. Va a quedar alguna recomendación porque yo tengo algún producto ya favorito de este supermercado. Sí, sí, por eso. Vinito Argentino, 25. Y vamos a ver también algunas cosas porque aquí también hay cosas de marca. Entonces vamos a ver algunas cosas que hemos visto en el otro supermercado y así comparamos el precio. Bueno. Porque creo que así había corona también. Club Colombia, mi número 90. Mirad, frutos secos. Recome. Recomendación mía. Estos frutos secos. Riquísimos son. Unos manifitos. La bolsita de 200 gramos a 4.000. A 4.000. Luego, a Beren le gusta mucho la mezcla. La mezclita. La mezcla que es un poco más cara pero está riquísima. Riquísima. Así que una mezclita de esas. Y es un supermercado que nos recuerda mucho al Lidl de España. A la primera versión que hubo del Lidl. Mira, por ejemplo, las patatas que hemos visto antes que estaban las margaritas que son como en la marca. Pues aquí las que no son de marca. 3.690. Estas que son como con sal. 3.290. Y estas 3.290. Que están ricas. Así que vamos a llevar unas porque ya las hemos llevado. Hemos visto antes que 109 gramos de marca, de marca Margarita, valían el doble. Pues evidentemente la variedad es totalmente diferente, ¿no? Mucha menos variedad, ¿no? Por ahí abajo tienes bocadillo. Como hemos visto antes. Y ese vale 4.690. Y ya veis que el orden de las cosas todo es diferente. Pero recordad que aquí estamos buscando precio. Así que todas las demás cosas hay que quitarlas de en medio. Mirad, vinitos chilenos. Carmenere, ese vinito ahí. 21.990. Mira, un rosadito argentino. 18.990. Ah, mira, las galletas que te gustan ahora. Estas galletitas, las de vainilla, están riquísimas. Caja un paquetito, ¿no? 3.290. Riquísimas. ¿Para el mate? Perfecto. Para el mate, mientras conducimos, riquísimas. Ya os he dicho yo que Marina hoy iba a cruzar. Iba a guardar el precio. Iba a guardarlo. Mira, ¿y el pan? Me lo mira gramo a gramo. Pancito de molde. 4.990, que también le gusta a Marina. Mirad, la docenita, la docenita de huevos, 7.350. Y el maple vale 15.990. Y los huevos son medianos, no son muy grandes, pero tampoco son muy pequeños, porque también ya hemos comprado como dos maples aquí, en esta tienda. Lita de oliva español, medio litro, 17.990. Y ya veis que el súper es más pequeñito. Son tres lineales, uno, dos y tres. Que este sitio también tiene muchas cosas de marca, marca, ¿eh? O sea, por ejemplo, fíjate todos los cereales que hay de Kellogg's. Aparte de tener como cosas de marca, igual menos conocidas, también tiene cosas de marca. Claro, mira, el café no es café, ¿eh? En el otro azúcar no hemos pasado por la sección de azúcar, pero bueno, aquí sí. Y por supuesto, esto es súper mega típico de Colombia, es la panela. La panela es también un endulzante natural, que proviene de la caña de azúcar, lo que pasa que es como más natural, no está tan refinada. Entonces la venden normalmente tanto así en polvo como en bloque. Y con esto ellos endulzan un montón y aparte hacen algo súper típico de Colombia, que es el agua de panela, que la toman caliente, la toman fría, con limón, con leche, le ponen queso dentro, o sea, la usan un montón. Y algo que tienen típico estas tiendas es que aquí es mucho más económico las cosas de limpieza y de higiene, pues como el papel higiénico, el rollo de cocina, o los detergentes, el limpiagrasas, todas esas cosas, como que aquí son más económicos que en los otros supermercados. De hecho, para que veas, por ejemplo, el típico ese ingresante para limpiar la encimera de la cocina, pues está a 50 centavos de dólar. Mira, aquí también hay García Vaquero. Es otro diferente al que había en el otro supermercado, pero mira la diferencia de precio. 50 900, la mitad. Y el otro día probamos, creo que fue este Gouda Ahumado. Y estaba muy rico. Y estaba muy rico. Bueno, Marina, nosotros vamos a degustar las compras, tanto de uno como del otro. Así es. Veremos a ver qué te han parecido a ti, que nos lo vas a dejar en comentarios. Así es. Obviamente que lo que hacemos nosotros y creo que es lo que hace la mayoría de la gente es, bueno, tú ya sabes más o menos los productos que tú consumes, cuáles son los que te gustan y en un lugar compras unos, en un lugar compras otros. También vamos mucho a otro supermercado que es amarillito, que también es como que está súper extendido por todo el país. Pero bueno, así que es verdad que pues eso, en la tiendita esta compramos unas cosas, en el otro otras y la verdad que eso, que creo que es lo que hace todo el mundo. Hay que decir que cada uno tiene que ver lo que más le conviene, en uno hay muchísima más variedad y otros precios, y en otro hay menos variedad, pero otros precios. Claro, así es. Y eso, y nada, que la verdad que esta es una de las actividades que más nos gusta hacer, sobre todo cuando hemos entrado al país, ya sabes que estamos viajando desde Argentina hasta Alaska con esta furgoneta camper, entonces cada vez que cambiamos de país, la verdad que nos encanta ir al supermercado y bueno, pues ver, descubrir qué cosas nuevas hay, las marcas, las variedades, siempre, o sea, es como algo súper divertido para nosotros que creemos que a ti también te gusta mucho porque son vídeos que siempre funcionan muy bien en el canal, que te gusta verlos, que hay un montón de interacción. A nosotros, Marina, nos encantan este tipo de vídeos, si este te ha gustado, tienes muchos otros similares de los países por donde vamos pasando en el canal. Así es, así que nada, nosotros, como ya sabes, vamos a seguir viajando por Colombia y por América hasta Alaska, así que si no quieres perderte nada de esta aventura, que ya sabes que es variada y variopinta, aquí abajo tienes el botón de suscribirte para que te suscribas al canal y YouTube te avise de todos los vídeos que vamos subiendo, tienes la campanita. Así que nada, una vez más, como siempre te decimos... ¡Haz honor a la vida! ¡One Life, papá! Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en BuyMeACoffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia. ¡No más expedición! ¡Te vas a divertir! Viaja junto a nosotros Aventuras sin fin Nuestra casita con ruedas Tiene mucha ilusión Gana de viajar